Desde que Microsoft ya corrigió un error en la barra de tareas en Windows 11, hablamos un poco más acerca de las limitaciones para las PCs con Copilot Plus. Microsoft está celebrando el crecimiento de la aplicación de OneNote. Hay una nueva función en las Power Toys que mejora el menú contextual. Destacamos que Microsoft afirma que Windows 11 24 H2 va a solucionar el problema de las animaciones. Entre cortadas y ojo porque se da la nueva actualización para el bloc de notas. Finalmente está obteniendo el corrector autográfico y el autocorrector para Windows 11. Intro que arranquemos. ¿Qué tal? Como siempre bienvenido ya lo saben a su fuente refutable sección denominada como Windows Nukes y nos vamos a ir ya directo con estas notas cargadas porque Microsoft ha corregido el error de la barra de tareas para Windows 11. Sí, este error tuvo lugar la semana pasada. Microsoft había posado la distribución de la actualización KB503.9302. Después la retomó. Luego hubo nuevamente el problema. Surgió el problema de la barra de tareas. Y ojo porque una actualización del lado del servidor ya habría parchado este problema. Así es que ya no tienes ninguna clase de fallos en el caso de que tengas esa actualización y estés presentado pues prácticamente este fallo donde se bloqueaba lo que es la barra. Déjame decirte que ya está completamente solventado. Ojo porque hay que destacar que en el canal secundario abordé a profundidad que Microsoft habría confirmado que las PCs con GoPilot Plus que están utilizando Windows 11 y el procesador Snapdragon X tendrán limitaciones. Y esto en el entorno gaming vaya que va a tener ciertas limitaciones, compatibilidad con controladores, compatibilidad con aplicaciones, aplicaciones de personalización, activilos de terceros. En ese video te destaque absolutamente todo en referencia a ese tema. Así es que el enlace del video estará en la parte superior o abajo en descripción. Por otra parte, Microsoft está celebrando el crecimiento de la nueva aplicación de Outlook de Windows 11 tras obligar a la gente a utilizarla. Microsoft afirma que la gente está migrando al nuevo Outlook en un tiempo mucho más corto porque es mejor que las aplicaciones de correo calendario en Windows 11. Según Microsoft el uso del nuevo Outlook.com basado en Edge ahora está a la par con las aplicaciones clásicas de Outlook. Microsoft está celebrando el éxito del nuevo Outlook, pero no sería un crecimiento orgánico. Ya sabemos que estaría utilizando toda clase de banner para invitarte a que ya migres a lo que es este nuevo Outlook. Hay que mencionar que hay una nueva función en las Power Toys que podría mejorar el menú contextual para Windows 11 en cuestión de plantillas. Sabemos que las Power Toys son herramientas de productividad realmente potentes y ahora hay que mencionar que en el submenú contextual el nuevo te permite ya sabemos crear archivos, carpetas, acceso directos, entre más. Sin embargo, ya la próxima función de las Power Toys tiene como objetivo mejorar la opción de nuevo con plantillas. Gracias al trabajo realizado y propuesto por un desarrollador independiente, la próxima función denominada Nuke Plus, nombre que no está confirmado, ofrecerá múltiples plantillas de archivos y carpetas que podrías utilizar. A diferencia de las opciones genéricas disponibles en la opción Nuke, esta función reducirá los esfuerzos necesarios para crear una carpeta o archivo. Después de consultar las imágenes incluidas en un documento de soporte que obtuvo Windows Later, ahí se marca cómo se estaría acoplando ello en las Power Toys. Al pasar el cursor sobre Nuke Plus, te va a revelar la lista de plantillas predeterminadas que podrías utilizar. Carpeta vacía, nueva solicitud de empleo, vacío, lista de tareas diarias, script de Power Shield. El Nuke Plus no te limita a una sola plantilla ya preparada. Puedes crear inclusive más plantillas, aparecerán todas ellas en el menú contextual. Todo ello se almacena en una carpeta de documentos de forma predeterminada. Es posible cambiar los iconos de cada una de las plantillas, lo que facilita la compresión del propósito de la misma. Hay que mencionar que Microsoft está afirmando que Windows 11 en la versión 24H2 va a solucionar el problema de las animaciones entrecortadas. Un problema que ya se ha venido suscitando desde versiones anteriores, donde al momento de abrir ciertas herramientas, bueno, se ve un poco entrecortada ahí lo que es esa animación. Microsoft está al tanto de dichos informes y ha desarrollado ya una solución que ahora se estará implementando para los evaluadores en el canal de vista previa. En una publicación del centro de comentarios, los usuarios han señalado que las vistas previas de la visa de tareas y algunas animaciones no funcionan bien, se congelan o se quedan hasta escadas o no se abren. Bien, Microsoft estaría preparando todo para la llegada de la solución, donde prácticamente se mejoraría el rendimiento al abrir ciertas herramientas. No se vería un retraso como lo hay de momento ya en el canal estable y en los canales Insider. Así es que Microsoft ha activado el desplazamiento paginado para la interfaz de configuración rápida y también ha agregado la función de subtítulos en vivo impulsados por IA al menú de configuración rápida que puedes acceder a ella fácilmente. Y vamos a hablar acerca de la mayor actualización que ya finalmente le han dado al blog de notas, está obteniendo el corrector autográfico y el autocorrector ahí en Windows 11. Sabemos que le han ido ahí modelando, ahí perfeccionando lo que es esta herramienta, ofreciendo la compatibilidad con pestañas, puede contar con caracteres y palabras. Ahora los usuarios del blog de notas pueden utilizar el corrector autográfico y mejorar las inconsistencias al escribir. Ya sabemos que esta característica del corrector autográfico es algo que es obvio en un editor de texto, pero Microsoft tardó alrededor de cuatro décadas en darse cuenta de ello. De todos modos es una pequeña edición que todos los usuarios del blog de notas van a estar notando en la versión 11.2405.13.0. Así es que notaremos ya la función de corrección autográfica y autocorrección que están habilitadas predeterminadamente. Tener en cuenta que la función de corrección automática requiere que el corrector autográfico esté activado para corregir los errores de texto. Dado que muchas personas utilizan el blog de notas para ver archivos de texto y otros formatos en .srt y rc.md, entre más, puedes desactivar la función de corrección autográfica para algunos de estos tipos. El blog de notas resalta la ortografía incorrecta de la palabra, cuando pasas el curso sobre ella, muestra algunas sugerencias, además puedes hacer clic derecho y seleccionar la opción de revisión ortográfica en el menú contextual o presionar el atajo de Sheet más F10. Y además, esta actualización de funciones es muy necesaria, porque Microsoft también está experimentando con la integración de Copilot en el blog de notas. Sabemos que en la primera mitad del 2024, notó la inclusión generalizada de Copilot en las compilaciones Insider. Y bueno, esto también la adopción con el blog de notas, así es que la función envía el texto seleccionado a Copilot, donde puedes pedirle que lo interprete, lo explique. Así es que finalmente ya Microsoft quiere agregarle más funciones de inteligencia artificial al blog de notas. Lo está resaltando, está ya perfeccionándolo, así es que ya muy pronto o quizás ya lo tengas habilitado. Así es que nada, yo hasta aquí me despido. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de esas notificaciones y nos vamos a ver hasta la próxima. Bye, bye. Chau.